A que hace algún tiempito, unos añitos conocimos en Madrid, a quien queremos mucho y desde hace muchos años admiramos, a Piero. Silvio y todos, eh. Libertad era un asunto, mal manejado por tres, libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo, para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Y estudiar era pecado, clandestino era saber, porque el cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comunicado número uno. Prohibiremos la esperanza, y prohibido está nacer. No será mucho, almirante. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Ya se fueron los milicos, y no tienen que volver, porque esta Argentina vuestra, solo en paz podrá crecer. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Olvidemos la venganza, recordemos que pasó, si hay justicia que ajusticien, con nuestra constitución. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Para el pueblo es la bandera, la tenemos que cuidar. Juntemos todas las manos. A ver. Juntemos todas las manos. Latinoamérica en libertad. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Liberación Liberación Gracias.